hola qué tal bueno hoy es san valentín 14 de febrero de 2023 entonces vamos a hablar del amor específicamente lo que dijeron los running stones del amor que han dicho los rolling stones acerca del amor de eso vamos a hablar un poquito hoy que es el día de san valentín los rolling stones han conjugado de manera magistral la fuerza musical de lo que se dice musicalmente sin palabras con una lírica que ha girado en muchas canciones en muchas épocas en torno al amor y fuertemente al amor y a sus otros afluentes como la esperanza el miedo la espera la traición por ejemplo una canción que me gusta mucho the street of love no justamente hablando del amor las calles del amor de street of love del año 2005 no y ahí el título señala algo muy importante no si la calle es un camino no es una vía un espacio entre dos líneas el amor transita por ese trayecto no circula por ahí encuentra ahí su circuito entonces para los rolling stones el amor se camina y el estribillo también ilumina el estribillo dice que en el amor también se nada en lágrimas el amor rompe corazones es amigo del tropiezo que no lamenta ni caídas que no añora paradas y que es enemigo del miedo ya lo sabemos mientras la música suena los amantes ríen hasta que dejan de hacerlo un día si es que eso sucede no las promesas caen y eso tiene consecuencias fisuras del alma dolores desbarrancos desbarrancos anímicos y entonces si hay desborde hay lágrimas y hay que empezar a nadar si no te hundís si no empezás a nadar te hundís hay que empezar a nadar eso es algo importante por lo pronto en las calles del amor hay que cultivar hay que cultivar el arte de la de la natación para mantenerse a flote en el mar de de los likes de los amantes de los amados los que dejan los que son dejados los esperanzados de ser amados los vanidosos que creen poder serlos bueno eso los hunde solos y ahí llega una otra idea otra idea que proponen los rolling stones dice la letra de este tema treat of love estamos en ese tema no treat of love mientras que en la tienda de la esquina reparan corazones rotos estoy traduciendo medio así al al se me aparece la canción voy traduciendo al pasar una mujer me pide bailar no mientras pasaba una mujer me pide bailar o está libre de cargos o is free of charge una oportunidad más no eh cuantas nuevas oportunidades hay para el amor hay para el amor un amor que no espera eh la espera del amor ¿no? que tema esa ¿no? eh bueno en el campo de la vida amorosa eh la arquitectura tiene un papel central ¿no? eh las puertas the doors las ventanas ¿no? son elementos eh para entrar y salir son lugares de entrada y salida ¿no? de del deseo ¿no? tranvías del deseo eh siempre hace falta alguna llave de key de key una clave para entrar ¿no? eh un código para acceder ¿no? eh pasaportes para evitar el amor ¿eh? está la pregunta que se hace en los arquitectos ¿no? que dice eh ¿es imaginable el amor antes de de las ventanas? ¿no? y las puertas ¿no? bueno es una pregunta ¿no? sería sería como hacer Romeo y Julieta como hacer Romeo y Julieta sin sin las ventanas ¿no? eh o sea hay una íntima relación entre la dimensión de la arquitectura ¿no? moderna diríamos eh que requiere de un espacio encerrado al cual entrar ¿no? eh estar adentro estar adentro del otro estar afuera del otro ¿no? quedarte afuera ¿no? let me in let me out out in ¿no? put in put out ¿no? canciones suenan ellas las canciones ¿no? están tejidas de este tema eh bueno así se eso ve que ¿no? hace notar que el amor eh no es el odio ¿no? eh el odio no es lo opuesto al amor ¿no? eh ¿qué es lo opuesto al amor? ¿no? eh eh la intemperie ¿no? eso es lo opuesto al amor ¿no? eh estar en la intemperie que sería estar dentro de nada estar afuera de todo donde la indiferencia es la única defensa que queda para poder estar, habitar ¿no? qué es lo opuesto al amor ¿no? la intacta